En tiempos nublados bajo la densa nube de humos citadinos, cientos de campesinos de todos los rincones del país, encabezados por la Confederación Nacional Campesina de Filiación Priista, realizaron en el Palacio Legislativo de San Lázaro el Encuentro Nacional en Defensa del Presupuesto 2010 para el Campo Mexicano. Estamos proponiendo que se haga un replanteamiento de los programas de política social. Los rostros de la raza de bronce, cubiertos por sus simbólicos sombreros de palma, dando vida a un paisaje inédito en San Lázaro. Por eso la discusión de este presupuesto no solamente tiene que ver con la cantidad de por sí que tenemos que pelear las cantidades, sino también la orientación que deben tener estos presupuestos. Los dirigentes campesinos demandaron a la Cámara de Diputados que se autorice un presupuesto de 265 mil 600 millones de pesos para el próximo año. Que disminuye sustancialmente los montos destinados a los programas que generan empleo, que fortalecen la productividad y la competitividad en el sector agropecuario. Este año se aprobaron 235 mil millones de pesos al desarrollo del campo nacional. Para el 2010 demandan un incremento de 30 mil millones de pesos.